Sobrino, ¿cómo te vas con las novias? ¿Ya conseguiste alguna? Seguro debes tener varias. ¿Te gustan así tetonas? ¿O con cuerpo? ¿Cómo te gustan? ¿Te gustan más altas que tú? ¿Más bajitas? Yo sé que estabas pequeño todavía, pero ya debes tener novias. Que ya tú eres un hombrecito. Me voy a poner algo más cómodo. Ajá. Ven Sobrino, ven. Acompañame la meditación. ¿O tienes miedo? La tía no te va a hacer nada. Hola Sobrino, ¿cómo estás? Ya le pedí permiso a tu mamá para que te quedaras esta noche en mi casa. Ya lo vas a averiguar. Bueno, ayúdame a acomodar los pantalones. Ajá. Está como algo, no sé, me queda un poco como desajustado. ¡Hey, hola! ¡Gracias!